hola espero que estés muy bien antes de empezar esta comparativa quiero decirte que las cantidades de brillo por recomendaciones de expertos se deben tomar con el modo imagen película y eso es lo que he hecho también debes saber que tamaños más grandes muy probablemente en ambos modelos tendrán mayores cantidades de brillo entonces como ves tanto en el modo imagen película como en el modo imagen filmmaker el modelo del año pasado es decir el cuen 85 se muestra un poco más de brillo aunque por parte del cuen 85 de que sería el modelo de este año 2024 la cantidad de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico me parece que es más que suficiente además con este tipo de escenas que tienen mucho nivel de color el nivel de detalles en el cuen 85 del cual tiene panel uva es mejor pero también es cierto que en cuanto a lo que tiene que ver con colores precisión y calibración de fábrica el modelo del año pasado el cual tiene panel ads por lo menos en este tamaño de 55 pulgadas el resultado podría verse mejor por parte de algunos usuarios aunque realmente como siempre he dicho en cuanto al rendimiento que tiene que ver con los colores o la precisión de los colores también se trata de cuestión de gustos y retomando lo que tiene que ver con la cantidad de brillo como puedes percibir dependiendo de cada modo de imagen también esas cantidades pueden variar mucho y en algunas ocasiones se nota más cantidad por parte del modelo de este año pero recuerda que debido a recomendación de expertos debes calcular estas cantidades con los modos de imagen película o por lo menos con el modo de imagen filmmaker también quiero decirte que los parámetros están tal cual como vienen de fábrica en cada uno de sus modos de imagen pero sí es cierto que en rango dinámico estándar algunos modos de imagen vienen con una cantidad de brillo no a la máxima capacidad por lo cual en rango dinámico estándar decidí incrementar estos parámetros en los modos de imagen en donde hacía falta mientras que en alto rango dinámico todos los modos de imagen tenían incrementada la máxima capacidad las cantidades de brillo entonces esto lo hago porque la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que obtendrán al encender sus televisores por primera vez pero obviamente tú puedes aplicar configuraciones de acuerdo a tus gustos comprar una sonda y calibrar tus televisores o pagarle a un calibrador profesional para que haga ese trabajo por ti también quiero decirte que si el contenido está en rango dinámico estándar es decir cuando no cuenta con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico puedes acceder a este parámetro remasterización automática hdr para intentar mejorar el contraste y también la profundidad o saturación de color y hablando de este aspecto de saturación de color quiero decirte que ambos modelos cuentan con altas capacidades pero digamos que es levemente mayor en el modelo de este año porque además cuenta con este parámetro potenciador de color mientras que el modelo del año pasado no cuenta con este parámetro entonces tienes esta opción extra en el modelo del 2024 y hablando como tal de este parámetro color al incrementar esto a la máxima capacidad la saturación de color es un poco mayor en el modelo del año pasado muy probablemente debido al hecho de que tiene panel ads no obstante te recuerdo que el potenciador de color va a ayudar mucho al modelo de este año a pesar de que tiene panel uva aunque casi no te recomiendo incrementar estos parámetros porque puede perjudicar la precisión de los colores en ambos modelos ahora paso a mostrarte resultados de saturación de color con contenido en alto rango dinámico en este caso con la tecnología hdr 10 ambos modelos cuentan con este parámetro trazado de tonos de hdr para mejorar el contraste y el equilibrio con los colores y también el nivel de detalles se recuerdo que el nivel de detalles es un poco mejor desde mi punto de vista en este tipo de escenas con color en el modelo de este año muy probablemente debido a que tiene panel uva entonces retomando en cuanto a colores aquí los resultados también son iguales a favor del modelo del año pasado pero cuando incrementas el potenciador de color en el modelo de este año los resultados se tornan a favor del q en 85 d pero te recuerdo que no recomiendo incrementar estos parámetros porque puedes perjudicar la precisión de colores solamente te quería mostrar de lo que son capaces en esta área por supuesto la tecnología de color en ambos modelos es quantum dots en este caso el de este año en este tamaño de 55 pulgadas tiene panel uva y el del año pasado panel ads muy probablemente en algunos países esto podría variar pero normalmente en la gran mayoría de países sería así entonces el modelo del año pasado tendría mayor cantidad de brillo en los modos de imagen película y filmmaker y también podría decirse que de fábrica tiene mejor precisión de colores mientras que el modelo de este año con su panel uva tiende a tener mejor nivel de detalles con este tipo de escenas que tienen mucho color o por lo menos eso yo es lo que pude percibir hasta aquí cuál modelo te está gustando más por favor déjanos saber en la caja de comentarios con escenas oscuras es en donde empieza la real batalla entre ambos modelos especialmente como es este caso con contenido con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico debes saber que aunque el modelo de este año tenga panel uva y también por supuesto con tecnología mini led por alguna razón le bajaron a las zonas de atenuación siendo mucho menores en comparación al modelo del año pasado como puedes percibir no obstante la cantidad de efecto blooming en el modelo de este año es muy inferior es decir que es mejor el resultado en ese aspecto porque el efecto blooming será muy mínimo tanto viendo la pantalla de frente como viéndola de lado pero eso sí el nivel de detalles se puede comprometer un poco aunque de mi punto de vista no es algo alarmante mientras que en el modelo del año pasado a pesar de que tiene más zonas de atenuación muy probablemente debido al hecho de que tiene panel ads la cantidad de efecto blooming es mayor tanto viendo la pantalla de frente como viéndola desde un ángulo muy amplio pero sí es cierto que el nivel de detalles puede ser un poco mayor pero claro habrán quienes dirán que obviamente la pantalla siempre es para verla de frente pero algunas personas créeme que aprecian mucho el hecho de que en el modelo de este año no se percibe efecto blooming aun cuando el ángulo de visión sea muy amplio y eso realmente yo también lo aprecio ya he dicho en anteriores vídeos que en este aspecto de atenuación local hay una disputa entre quienes prefieren menos blooming aunque se perciba menos nivel de detalles y entre quienes prefieren mayor nivel de detalles aunque eso provoque mayor intensidad del efecto conocido como blooming entonces realmente aquí depende de qué prefieres tú de acuerdo a lo que acabo mencionar como yo te he dicho prefiero yo personalmente menos efecto blooming aunque comprometa un poco el nivel de detalles aunque desde mi punto de vista el nivel de detalles en el QN85D es más que suficiente pero recuerda que si quieres más nivel de detalles vete por el que tiene panel ADS o sea el QN85C y por supuesto es importante mencionar que en ambos modelos podrás intentar aplicar algunas configuraciones para intentar decrecer un poquito la cantidad de efecto blooming bien sea jugando con el oscurecimiento local u atenuación local jugando con los valores de brillo gama y de detalle de la sombra pero suponiendo que colocarás estos parámetros en los mismos valores en ambos modelos el resultado siempre va a ser el mismo menos blooming y menos nivel de detalles en el que tiene panel VA es decir el QN85D y más blooming pero más nivel de detalles en el que tiene panel ADS es decir el QN85C pero cuando en la escena hay mucho color los ángulos de visión en este caso cambian a favor del que tiene panel ADS es decir del QN85C porque como ves los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos como si lo hacen en el que tiene panel VA es decir el QN85D por lo cual el QN85C es mejor para ver contenido con familiares o amigos que se sienten alrededor de esta pantalla el trabajo de escalado de imagen en ambos modelos es exactamente igual el resultado es muy bueno para esto utilizo el filmmaker mode con contenido en rango dinámico estándar recuerda simplemente que ningún televisor 4k te va a mostrar resultados en 4k cuando la resolución del contenido sea demasiado baja pero si ese fuera el caso es decir que el contenido tenga una baja resolución ambos modelos se desempeñan muy bien tratando de mostrar menos partes pixeladas o menos granulación en comparación a televisores con procesadores menos potentes el manejo de reflejos de foco de luz en pantalla y de luz natural en ambos modelos es realmente muy bueno aunque por alguna razón el resultado es un poco mejor en el modelo de este año a pesar de que tiene panel VA la uniformidad de color de grises en ambos modelos es por lo menos muy decente aunque se puede mostrar algo de efecto de pantalla sucia lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color el efecto de pantalla sucia en ambos modelos puede pasar prácticamente desapercibido el manejo del movimiento en ambos televisores es realmente muy bueno recuerda que siempre muestro la misma escena para que lo puedas comparar con otros vídeos la reducción del efecto conocido como vibración temblor o en inglés el jadder en ambos modelos es realmente muy buena lo puedes hacer tanto de forma manual como de forma automática con este parámetro ajustes de claridad de imagen el movimiento libre de led no lo recomiendo porque genera mucho efecto de parpadeo conocido como efecto flicker y además oscurece un poco la imagen normalmente este parámetro reducción de ruido en ambos modelos colocarlo bien sea en alto o en automático sería la mejor elección en el modelo de este año tienes estas opciones apagado estándar y alto y en general este parámetro ajustes de claridad de imagen en automático generaría los mejores resultados decreciendo notablemente el efecto de vibración y aunque se perciban leves artefactos como te digo son realmente muy leves y para nada molestos en cuanto al área gaming ambos modelos se desempeñan muy bien el resultado es prácticamente igual desde mi punto de vista ambos modelos tienen el modo juego el cual debes activar para poder obtener los mejores resultados en cuanto al manejo del movimiento y también en cuanto a lo que tiene que ver con el input lag bien sea en 4k 60 hercios o por ejemplo en 4k 120 hercios y además el modo juego te permitirá hacer aparecer estas game bars en pantalla que tienen algunas funciones como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla en donde el modelo de este año tienen más diseños y tal vez sea algo importante para algunos gamers también puedes hacer zoom en pantalla y aunque a mí me parezca algo totalmente irrelevante tal vez para algunas personas para resultar algo muy útil también desde aquí puedes acceder a modificar parámetros extra como por ejemplo el ecualizador de negros dinámico en caso de que requieras mejor nivel de detalles lo puedes incrementar también puedes modificar el parámetro conocido como hdr juego bien sea en apagado básico o en el caso que quieras un poco más de brillo en avanzado pero yo recomiendo dejarlo en apagado para que haya mejor equilibrio entre el contraste el nivel de detalles y los colores y también puedes por supuesto modificar desde aquí los parámetros de brillo color contraste también el trazado de tonos de hdr también el potenciador de color que te recuerdo está disponible solamente en el modelo más reciente o sea en el que en 85 de también es bueno que sepas que en ambos modelos pueden modificar el oscurecimiento local o atenuación local aun cuando las tecnologías de frecuencia de actualización variables estén activadas y lo mismo aplica para el parámetro trazado de tonos de hdr por cierto el parámetro hdr juego lo recomiendo dejar apagado tanto para que haya mejor equilibrio entre el contraste el brillo el nivel de detalles y los colores como también para que puedas acceder a los modos de imagen que ofrecen estas game bars debes saber que el modo imagen automático en el modelo de este año se supone que acomoda con inteligencia artificial la escena dependiendo de cada videojuego aunque desde mi punto de vista el modo imagen automático y el normal genera los mismos resultados por lo cual he dicho que la tecnología conocida como inteligencia artificial en este caso no es más que marketing y un nombre bonito en cuanto a tiempos de input lag en ambos modelos los resultados son muy buenos tanto en la teoría como en la práctica en 4k 60 hercios y también en 4k 120 hercios con y sin tecnologías de alto rango dinámico ambos modelos cuentan con cuatro puertos hdmi 2.1 totalmente compatibles con los 120 hercios en 4k y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables te recuerdo no son compatibles con los 144 hercios en 4k aunque de mi punto de vista actualmente eso realmente no sería algo relevante por lo cual con los 120 hercios en 4k sería más que suficiente en ambos casos el rendimiento con ese tipo de videojuegos que pueden tener mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos muy rápidos en ambos televisores es realmente muy bueno y aunque en el vídeo que subí ayer en cuanto a televisores con panel uva versus televisores con panel ips o ads mencioné que algunos gamers han notado efecto ghosting en aquellos televisores con panel uva aún en estos que podrían considerarse como de gama media alta yo personalmente no he percibido efecto ghosting en ninguno de ellos incluyendo por supuesto el con 85 de que tiene panel uva y es que normalmente en algunos televisores con panel uva el efecto ghosting suele ser muy notorio pero yo personalmente sólo lo he percibido en aquellos televisores de gama baja es decir aquellos que no cuentan con tecnologías avanzadas es decir aquellos que no cuentan con los 120 hercios ni tecnologías de frecuencia de actualización variables pero como te digo en estos dos modelos ese resultado es realmente muy bueno porque personalmente no percibí efecto ghosting el resultado en cuanto al manejo del movimiento es excepcional simplemente varía aquí lo que tiene que ver con el efecto blooming que es un poco mayor en el que tiene panel ads y menor en el que tiene panel uva aunque con el modo juego activado siento que el resultado mejora en el cuen 85c en comparación al resto de sus modos de imagen también es bueno que sepas que si no te gustan los colores ultra mega saturados de los televisores samsung con este tipo de videojuegos puedes acceder a los modos de imagen deportes u original para que puedas percibir colores un poco menos saturados o más naturales y temperaturas de color distintas o acceder al resto de modos de imagen si prefieres colores un poco más vivos así pues en esta área gaming ambos modelos se desempeñan realmente muy bien con lo que tiene que ver especialmente con el manejo del movimiento ya con lo que tiene que ver con el resultado de los colores y la cantidad de brillo y el nivel de detalles es realmente cuestión de gustos te recuerdo que yo personalmente con escenas que tienen mucho volumen de color percibí mejor nivel de detalles en el cuen 85d pero en aquellas que tienen mucha oscuridad percibí mejor nivel de detalles en el cuen 85c aunque así mismo un poquito más de efecto blooming el calentamiento en pantalla luego de poco más de tres horas de utilizarlo sin part time por supuesto con videojuegos en ambos modelos es realmente normal es relativamente alto pero normal teniendo en cuenta que tienen cantidades de brillo relativamente altas y tecnologías gaming avanzadas pero ninguno de ellos sentirás un calor exagerado al acercarte a sus pantallas en cuanto al área smart no hay muchas diferencias estos eran sus controles remotos o conocidos como one remote la única diferencia es estas ranuras del modelo más reciente para un leve mejor agarre ambos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto usb tipo c cuentan con poquitas teclas pero suficientes para todo y botón para micrófono para comandos de voz el sistema operativo es el mismo es tyson propio de esta marca simplemente varía la versión varía la ubicación de algunas cosas como por ejemplo la tienda de aplicaciones la cual es realmente muy amplia aunque no tan amplia como la play store de google y aunque se le pueden instalar archivos externos a ambos modelos solamente se puede obviamente en formato punto tpk a través de tyson estudio pero actualmente hay muy pocas aplicaciones disponibles de forma externa y algunas aplicaciones nativas pueden variar dependiendo de cada país incluyendo por supuesto las aplicaciones como por ejemplo aquellas pertenecientes a la función gaming hub como xbox cloud nvidia geforce entre otras que solamente están disponibles de forma nativa en algunos pocos países ambos cuentan con la función modo ambiente para que puedas utilizarlos como cuadros decorativos en caso de que así lo requieras cuando no lo requieras en su uso como televisores el modelo de este año cuenta con este parámetro daily plus en donde puedes encontrar accesos directos para algunas funciones que tal vez para algunas personas resulten muy útiles ambos cuentan con la función compartir pantalla también con la función multiview y ambos le puedes conectar una cámara web a alguno de sus puertos usb el navegador de internet es uno solo es el mismo es propio del sistema operativo tyson se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz a través de algún motor de búsqueda como por ejemplo google también le puedes conectar un mouse o un teclado para que la navegación sea mucho más fácil también se puede reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web pero a veces puede resultar muy tedioso porque puede aparecer demasiada publicidad ambos cuentan por supuesto con el asistente de voz propio de esta marca conocido como bixby voice también cuentan con la función conocida como manos libres puedes activarla para que siempre esté disponible con la pantalla apagada de ambos modelos o solamente con la pantalla encendida y puedes activarlo bien sea diciendo hi bixby o solamente bixby y también puedes cambiar el idioma digamos que la diferencia principal es que con los modelos samsung de este año incluyendo este con 85 de con la aplicación youtube al apagar la pantalla el audio también se pausa lo cual no debería ser así con otras aplicaciones no sucede porque al dar el comando apagar pantalla la pantalla se apaga pero el audio se continúa reproduciendo que es como no esperaría pero con youtube no sucede así como te muestro perfecto habilitar la función imagen de sap se demoró un poco y además el audio como ven se pausa mientras que en el con 85c y el resto del modelo samsung de años pasados esto no sucede es decir al darle comando apagar pantalla la pantalla se apaga pero el audio se continúa reproduciendo y las teclas de volumen funcionan por supuesto para su fin ok la función imagen de sap ahora está activada en cuanto a las entradas ambos modelos tienen exactamente lo mismo dos puertos usb hdmi 2.0 un puerto para el cable digital óptico un puerto para el cable lan para internet un puerto para el cable la antena de aire y cuatro puertos hdmi 2.1 uno de ellos compatibles con canal de retorno de audio mejorado para ir terminando quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido que tienen ambos televisores por lo menos en este tamaño de 55 pulgadas y es que en teoría por lo menos de acuerdo a la página samsung se supone que el modelo del año pasado es un poco más potente pero en la práctica yo lo sentí iguales en cuanto a lo que tiene que ver con potencia frecuencias nitidez y nivel de distorsión quiero decir que la potencia en la práctica en ambos modelos es la misma y no son los televisores más potentes los televisores samsung últimamente no se caracterizan por ser los más potentes ni los más envolventes y esto probablemente se debe a que samsung promociona mucho sus barras de sonido y la tecnología q symphony pueden ser suficientes para habitaciones pequeñas medianas o salas más o menos medianas tirando más o menos a un poco grandes pero quien quiera un resultado mucho más envolvente y potente obviamente sí o sí le tocará comprar una barra de sonido especialmente una que cuente con tecnología q symphony como por ejemplo una q 600c o una q 600d como mínimo o una más potente en caso de que haya más presupuesto al final te voy a dejar con la comparativa de ambos sistemas de sonido para que más o menos puedas percibir las diferencias y cómo se comportan en la vida real pero te recuerdo que el rendimiento desde mi punto de vista es prácticamente igual por último si te preguntas cuál modelo te convendría más o si por ejemplo te preguntas si vale la pena cambiar del QN85C al QN85D todo depende de qué tipo de panel prefieras más de acuerdo a sus ventajas y desventajas si quieres mejor rendimiento en escenas oscuras en el sentido de percibir menos efecto blooming te conviene más el QN85D con panel UVA de lo contrario simplemente te conviene más el QN85C no hay que darle muchas vueltas al asunto y es que el QN85C realmente no se considera actualmente un modelo tan antiguo así que el año de diferencia que existe entre ambos no es realmente muy relevante desde mi punto de vista cuál modelo te gusta más a ti o cuál comprarías y por qué por favor déjamelo saber en la caja de comentarios y si este vídeo te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 They could not shatter Our unity For we are bound By the color For we are bound By the color The sacred union Of our every thought And emotion The sacred union Of our every thought And emotion Of our open ¡Suscríbete al canal!